Bienvenidos a esta video clase, soy Carlos Enrique Duarte Ortiz. En esta ocasión veremos el uso de la Q-Main Window. Hacemos una aplicación QT Widgets Application, le ponemos de título Q-Main Window, le damos en Siguiente, Siguiente, y ahora escogemos Q-Main Window, aquí está seleccionado. Siguiente, Siguiente, aquí marcamos QT 6, y aplicamos el estilo fusión. Correcto, ahora lo que tenemos aquí es una Main Window, y la Main Window tiene una barra de menú y una barra de estado. En la barra de menú tú puedes agregar el menú archivo y agregar opciones, por ejemplo, salir, aquí por ejemplo el menú editar, y aquí puedes poner copiar, cortar, pegar, por ejemplo. Y vamos a agregar un plain text, plain text edit, lo vamos a agregar aquí. Vamos a aplicar un layout que sea de tipo grid, de esta forma. Y bueno, aquí abajo tenemos unos elementos nuevos para nosotros, que son las acciones. Y cada acción tiene un slot. Vamos a dar clic derecho en cada una para ir a su slot. La señal que vamos a conectarnos es la de Triggered, que significa gatillo. Trigger es gatillo, y Triggered es como que se accionó el gatillo, o se accionó la acción. Vamos a dar clic en OK, regresamos para acá, ahora vamos a dar con la siguiente, go to slot, igual. Con todas es lo mismo. Y con esta, para acá. Así lo tenemos. El elemento central se llama plain text edit. Nosotros le vamos a poner set central widget, para centrar ese plain text edit en la ventana principal. La opción de salir, simplemente con close, para cerrar la aplicación. Para copiar, simplemente ponemos plain text edit copy. Para cortar, ponemos plain text edit cut. Y para pegar, ponemos plain text edit paste. Correcto, ejecutamos. Y como podemos ver, tenemos una aplicación tipo blog de notas, que tiene el menú archivo y el menú editar. Por ejemplo, escribamos algo, hola mundo. Ahora vamos a seleccionarlo. Vamos a darle clic en copiar, pegar. Y como pueden ver, se va pegando varias veces. Copiar. Y luego aquí abajo pegar. Copiar. Y luego pegar. Muy bien. Y la opción de cortar, por ejemplo, cortar. Se corta. Y pegar, y se vuelve a pegar. Y el menú archivo tiene la opción de salir. Y salimos de la aplicación. Eso es una main window, que puede tener menús. Y a las acciones le podemos agregar un tool tip. O más bien, un status tip. Un status tip. La acción de salir. ¿Cómo se llama? Acción. Action. Salir. Le vamos a poner un set status tip. Y vamos a poner aquí, esta opción es para cerrar la aplicación. Aplicación. Luego, a la acción de copiar, le ponemos status tip. Esta opción es para copiar texto. Luego, la acción de cortar. Set status tip. Esta opción es para cortar texto. Y por último, la acción de pegar. Set status tip. Esta opción es para pegar texto. Y cuando ejecutemos esto, vamos a ver qué sucede en la barra de estado. Ok, observen cómo abajo aparece un texto. Cuando yo pongo el cursor sobre la acción salir, me aparece una explicación de para qué sirve esa acción. Igual con esta, con esta y con esta. Me explica aquí un pequeño texto, me explica para qué sirve. De acuerdo, eso es todo. Nos veremos en la siguiente video clase. Saludos.